La comunidad del Corregimiento Llanito desde muy tempranas horas de este martes 27 de julio han levantado las protestas que desde hace más de cuatro días permanecían en ese sector para ser escuchados. Los habitantes manifestaron que lo hacían con el fin de que se entablaran una mesa de diálogo con la Estatal Petrolera y la Administración Distrital. A esta hora la movilidad en el Corregimiento Llanito vuelve a la normalidad. Con el fin y el hecho de que mañana nos sentemos en una mesa de diálogo, repito, nosotros estamos actuando pacíficamente y pedimos que se haga lo mismo, que nos respondan pacíficamente. Hoy a través de este video esta mujer pide a las autoridades competentes que se puedan generar y desarrollar proyectos en pro de vivienda digna y otros programas que beneficien a esta población. Y pedimos, pedimos a las entidades competentes que se sienten con nosotros mañana a concertar. Nosotros no somos unos vándalos, nosotros somos una comunidad dar, que queremos estar pacíficamente en nuestra comunidad, en nuestros recintos, en nuestras casas. Todo ser humano tiene derecho según la constitución a una vivienda digna, eso es lo que nosotros estamos peleando y queremos concertar respecto a eso. En los próximos días el equipo de Enlace Noticias estará al tanto de las mesas de conciliación que se puedan pactar con estas comunidades. Hasta el tanto se conoció que se tiene prevista la reunión para el 3 de agosto.